... Trágico accidente en Villaluanga de la Vega, cerca de Saldaña, en esta acequia, fallecía por ahogamiento un bebé de tan solo 15 meses. Salió de su casa sin que sus padres se percataran y cayó al agua. Los efectivos sanitarios nada pudieron hacer para devolverle a la vida. Era el hijo menor de una familia de origen marroquí que llevaba asentada en la zona desde hace ya varios años. Es un descuido que podemos tener cualquiera. O sea, es la mala suerte. Una mala suerte y una coincidencia fatal. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos aquí el repaso por la actualidad local y provincial. Ahora les vamos a ampliar detalles de ese suceso. En una jornada en la que los parlamentarios nacionales del Partido Popular de Palencia han comparecido para cuestionar las políticas del PSOE y su afectación aquí en Palencia. Es urgente que Pablo Casado llegue a la Moncloa. Es el mensaje lanzado con el que se hace balance de sus tres años al frente del partido. También han pedido a Pedro Sánchez que saque las urnas a la calle de una vez por todas para dar voz a los españoles. Las nuevas medidas para frenar la expansión del COVID no están produciendo hasta la fecha demasiadas cancelaciones en eventos, como las bodas, pero sí están condicionando de forma importante las maneras de celebrar cualquier tipo de asunto. Son menos multitudinarias, mucho más familiares y siempre, siempre en exteriores. Bueno, son imágenes muy poco habituales. Las cámaras de esta casa han sido testigos de una terapia de supervivientes, porque los suicidios, por lo menos en algunos casos, son previsibles y con una atención adecuada se pueden evitar. Les vamos a mostrar y a contar cómo. Y en el tiempo para el deporte hoy hablaremos de dos nuevos fichajes del Palencia Club de Fútbol y algunas de sus últimas renovaciones, pero también hablaremos de Fútbol Sala. El Deporzil guardó Fútbol Sala, ha anunciado a su nuevo entrenador, Diego Garrido. Viene del Ciudad de Toledo, equipo al que ha entrenado los últimos cinco años y con el que conseguía llegar a la fase de ascenso la pasada temporada. Garrido se incorpora junto con otros nueve jugadores renovados que conformaban la plantilla del año pasado. Ya se lo adelantábamos ayer, un bebé ha perdido la vida ahogado en Villalobonga de la Vega tras caer a una acequia que venía llena de agua. El municipio llora este terrible accidente. Los padres no se dieron cuenta de que Yasin, de tan solo 15 meses, salió de su casa. Los efectivos sanitarios nada pudieron hacer para reanimarle. Salió sin que sus padres se percataran y cayó aquí, a pocos metros de su casa, en esta acequia de riego que atraviesa parte del municipio. Y bueno, se ha ahogado en el sifón de allí de la esquina. Dicen que ha debido pasar el puente por debajo. La corriente le arrastró unos metros y su familia se encontró el cuerpo ya sin vida en este punto, pocos minutos después. Es un descuido que podemos tener cualquiera. O sea, es la mala suerte. Una mala suerte y una coincidencia fatal. Se avisó al 112, pero los efectivos sanitarios poco pudieron hacer, más allá de certificar su muerte por ahogamiento. Y que ya no han podido hacer nada por él. Yasin tenía 15 meses, una hermana mayor, y vivía junto a sus padres desde hace años de alquiler en esta casa de Villaluenga de la Vega. Su padre trabaja en una ganadería de la zona. Yo también estoy a tope. Amigo mío es casi de mi familia, ¿sabes? Uf, están jodidos hijos ya. ¿Cómo va a pensar eso? Tú sabes cómo va a pensar. Yasin y su familia forman parte de una importante comunidad marroquía asentada en la Vega, en esta comarca de la provincia de Palencia. Tenemos aquí bastantes familias marroquíes, muy integradas en el pueblo. Los niños estamos encantados con ellos. Hoy se llora su pérdida. No hay abierta ninguna otra vía de investigación al quedar certificado este hecho como un terrible accidente. Bueno, pues al margen efectivamente de este terrible suceso, vamos con el resto de la actualidad. Hoy abrimos Crónica Política en este tiempo de noticias aquí en La Ocho Palencia. Es urgente que Pablo Casado llegue a la Moncloa. Es el mensaje que han lanzado los parlamentarios nacionales del PP por Palencia en una comparecencia esta mañana en la que han conmemorado los tres años del palentino de Pablo Casado al frente del partido. También han pedido a Pedro Sánchez que saque las urnas a la calle para dar voz a los españoles. Pablo Casado representa la libertad y es la única alternativa al gobierno del no es no. Así lo ven los representantes nacionales del PP en Palencia, que con la tendencia de las encuestas piden al presidente que saque las urnas a la calle. No pararemos hasta conseguir ese entusiasmo que caracteriza al votante de centro-derecha. No pararemos hasta convencer a todos y cada uno de ellos y no pararemos hasta que un palentino como es Pablo Casado llegue a la Moncloa. Creemos en la nación, en su soberanía y en su unidad. Una nación que es rica en diversidad, una nación de ciudadanos libres e iguales y que es plural, en la que caemos todos. Aseguran que el gobierno ha rechazado los diez pactos de Estado ofrecidos por Casado en ámbitos como la educación o la despoblación y lamentan que sus políticas nos vayan a dejar, afirman, sin pensiones y esté acabando con proyectos como la modernización de regadíos en Palencia. A pesar de las dificultades y de que ha tenido que soportar y luchar contra el sectarismo permanente del Partido Socialista, siempre con lealtad, siempre ofreciendo alternativas y diálogo para mejorar la vida de todos los españoles. Los populares se erigen como los auténticos defensores de la libertad y la unidad de España y consideran urgente que Pablo Casado llegue a la Moncloa. El Ayuntamiento de Palencia ha dado por finalizadas las obras de regeneración de los entornos de la Catedral, unas obras finalizadas que esta mañana han sido visitadas por el Concejal de Obras del Consistorio Capitalino, una actuación para la que el Ayuntamiento ha destinado una inversión de casi 600.000 euros, financiada al 50% con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Se ha mejorado la accesibilidad a la Plaza de San Antolín y se ha creado una zona verde para facilitar la estancia. Además, las obras han contemplado la mejora de la calle Mayor Antigua que disponía de aceras obsoletas y bordillos rotos, una actuación muy criticada, como recordarán por los vecinos. ¿Ese es el resultado o al menos parte de él? Controlado el brote registrado en esta residencia de mayores que van a ver de la localidad Palentina de Dueñas, un brote que se ha saldado con 25 positivos prácticamente la mitad de los residentes, además de dos trabajadores. Aún se desconoce el origen del brote, pero cobra peso la hipótesis de un contagio de alguno de los abuelos, ya que pueden salir al exterior. Hay un total de cuatro ingresados en el hospital, pero la evolución de todos ellos es muy positiva. La incidencia en este municipio en Dueñas supera en la actualidad los 2.100 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Y jornada negra. La de hoy, la pandemia nos deja en los hospitales dos nuevos fallecimientos por COVID-19. El listado de decesos asciende, por lo tanto, desde marzo del pasado año a 458. Por lo demás, desciende con respecto a ayer el número de nuevos contagios hasta los 115. En estos momentos hay 16 brotes activos con 115 casos asociados. Las altas hospitalarias crecen hasta las 2.351. Y vamos con los indicadores de riesgo de cada jornada. A 14 días por cada 100.000 habitantes se mantiene en unos 1.240 casos. A 7 días baja, muy ligeramente, hasta los 605. La positividad de las pruebas de detección del virus descienden también levemente, pero todavía 21 de cada 100 PCRs que se hacen son positivos. Actualmente en la planta del hospital hay ya 50 pacientes COVID. Son 5 más que ayer, lo que supone un crecimiento de la ocupación en planta hasta el 13%. La UCI también sube la presión hasta el 45%. Nueve ingresados en la unidad de críticos sigue siendo una de las más ocupadas por pacientes COVID de toda la comunidad. Esta situación cada vez más complicada hace necesaria la adopción de medidas. Las consecuencias empiezan a notarse. Los organizadores de grandes eventos no notan de momento cancelaciones masivas, pero aseguran que la forma de celebrar ha cambiado y mucho. Ahora las bodas, por ejemplo, son mucho más reducidas y se pide que se organice todo en exteriores. Las nuevas restricciones, al menos de momento, no se han traducido en una cascada de cancelaciones de eventos como bodas. Siguen adelante la mayoría de las celebraciones. Sí que es verdad que las pernoctaciones, lo que es la habitación de hotel, sí que tiene otra vez mucha cancelación al nadie planificar su viaje con dos semanas o con tres semanas de anterioridad. Por lo tanto, las celebraciones se mantienen, aunque sí cambie su formato. Las bodas son muy pequeñas, la afluencia sigue siendo mínima, las barras libres o los bailes están tendiendo a desaparecer, ya que es lo que más va a afectar a todas estas nuevas restricciones, es lo que se llama ocio nocturno. Y hay otras diferencias. Se buscan locales donde los eventos de principio a fin se puedan celebrar en exteriores. En zonas así exteriores tampoco tiene gran variación. Seguimos con las mesas hasta 25 personas. Los aforos más o menos son los mismos. Sin embargo, siempre que nos vayamos hacia los interiores, pues sí que vamos a notar esa variación y esa nueva restricción. El de los eventos enmarcado en la hostelería es otro de los páganos de las medidas encaminadas a contener la expansión del virus. Culpar un poquito a la hostelería o pagar los platos rotos de la hostelería sobre lo que está pasando. Creo que no tiene demasiado sentido ya hacer unas restricciones sin imponer, por ejemplo, un toque de queda o otras medidas que sean más efectivas. Un sector que sobrevive como puede. Dos apuntes a continuación en el apartado de sucesos. La Guardia Civil de Palencia, y lo van a ver, ha detenido a dos personas, presuntos autores de un delito de hurto, utilizando el abrazo cariñoso. El método consiste en que el ladrón se acerque a una persona para preguntarle algo y después la abraza para darle las gracias. En ese momento se comete el robo. Se trata de un hombre de 25 años y una mujer de la misma edad y nacionalidad rumana. Han sido detenidos en la carretera de Magaz a Aranda de Pisuerga, en ese momento que ven en la imagen. Se han recuperado cinco cadenas, una cruz pequeña, una medalla de oro, sustraídas en venta de baños y en fromista. Y además la Guardia Civil investiga a una persona por un supuesto delito contra la propiedad industrial. Se trata de un hombre de 46 años de Palencia que transportaba en una furgoneta eso que ven, 502 prendas de ropa deportiva de varias marcas supuestamente falsificadas. La Guardia Civil estaba realizando labores de vigilancia en la 67 cuando procedió al registro de la zona de carga de dicha furgoneta y se encontró con eso. Se lo contábamos al inicio. Los suicidios son previsibles y con una atención adecuada se pueden evitar. En Castilla y León, en los dos últimos años, el número de personas que se han quitado la vida es muy similar. 224 en 2019 y 231 en 2020. Los datos nos los ha proporcionado los anatómicos forenses de la comunidad. En el conjunto del país, cada día se suicidan 10 personas. Hemos estado en una terapia de supervivientes. Aquí en Palencia, con Testimonios de la Tierra. Escuchen. Raquel lleva a este grupo de terapia para supervivientes de un suicidio. Son cuatro personas que han perdido a un ser querido o han intentado quitarse la vida. Manteniendo el anonimato, cuentan que el sistema sanitario les ha dado de lado a veces. Aquí la confianza es clave para hablar. Poder poner en palabras traumas y historias de vida muchas veces muy duras, igual se convierte hasta en un tabú dentro de la propia familia hablar de esto. Carmen perdió a su madre hace 20 años. Tuvo dos intentos de suicidio y en el segundo lo consiguió. No lo aceptas, no tienes la capacidad de admitir lo que ha pasado. Yo no me sentía culpable ni con rabia, pero sí a veces tenía la sensación de que podía haber hecho algo más. La terapia le ha servido durante todo este tiempo para comprender lo ocurrido. Le ha ayudado a vivir. Porque es una carga emocional terrorífica que no puedes sobrellevar tú solo. Gestionar el dolor pasa por comprenderlo. Pues deberíamos de sentir comprensión hacia esas personas. Hablar siempre ayuda a prevenir. Y el poder hablarlo nos hace poder identificarlo y si algún día vemos eso poder también intervenir. Una vez a la semana se reúnen y apuestan por la vida. Son los tótems informativos que ha presentado esta mañana la Diputación de Palencia para que los peregrinos del Camino de Santiago tengan información in situ de los servicios turísticos. Se trata de más de un centenar de soportes informativos, además de 5.000 guías del peregrino para celebrar este año Santo Jacobeo. Se van a distribuir entre todos los restaurantes, albergues y alojamientos hoteleros de todos los pueblos del Camino para que se coloquen en los mostradores de todos los establecimientos. La pandemia ha afectado a la salud mental de la población y según los expertos ha aumentado los miedos y las fobias. Uno de esos miedos que afectan además a un alto porcentaje de los ciudadanos es el miedo a volar que además en estas fechas de inicio de las vacaciones cobra especial relevancia. La fobia a subirse a un avión se puede controlar, se puede curar con ayuda profesional. Vamos a contarles cómo. Seguro que todos conocemos a alguien con miedo a volar. De hecho, afecta a 25 de cada 100 personas e incluso hay un 5% que evita el avión que no vuela jamás. La pandemia, dicen los expertos, ha aumentado en general nuestras fobias. Esta también. Sobre todo han dado pie a que los miedos sean algo común en nuestra vida. Entonces, esos miedos se retroalimentan unos a otros. Alfonso de Bertodano es psicólogo, piloto de aerolíneas y organizador de los cursos Perdiendo el miedo a volar.com. Son dos días de teoría que culminan con un vuelo ida y vuelta a Mallorca para poner en práctica lo aprendido. Este es mi primer vuelo después del curso y lo estoy disfrutando bastante. Diez años sin volar, fobia absoluta y vuelo de vuelta que estoy a punto de dormirme lo relajado que estoy. Si hace que desde días antes del vuelo estés con angustia, estés con malestar de estómago, estés con ansiedad, con insomnio, taquicardias, etcétera, etcétera, es cuando deberías empezar a plantearte que hay una solución para este tema y que podría servirte. Los cursos, asegura, tienen una eficacia del 98%, pero depende al final de que el alumno haga los deberes después y aplique lo aprendido. Siete de cada diez son mujeres y la edad media está entre los 35 y 55 años. El Ayuntamiento de Palencia presenta una ruta y un concurso de tapas para la Semana de San Antolín. Las tradicionales tapas se degustarán en las terrazas y en el interior de los establecimientos para evitar aglomeraciones. La inscripción será gratuita y no se tendrá que realizar ningún gasto para participar y concursar. Se permitirá a cada establecimiento fijar el precio de venta de la tapa para ayudar así a la hostelería. Y vamos a dar paso a los deportes, pero antes les tenemos que contar un asunto más, una buena noticia. Palencia ha sido agraciada con el primer premio del sorteo del oro de la Cruz Roja celebrado ayer. Un único cupón del 25.236 recibió el premio de 3 millones de euros una socia de la organización en Palencia fue la agraciada. Enhorabuena. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de una nueva incorporación en el Deporzil Guardofútbol Sala. Después de la despedida de Javier Uceda hace unas semanas el equipo renovaba a nueve jugadores y fichaba a Diego Garrido, un nuevo entrenador que viene del Ciudad de Toledo de la Tercera División. El Deporzil Guardofútbol Sala ha anunciado el fichaje de un nuevo entrenador, Diego Garrido, que se encargará de dirigir al equipo durante la temporada de 2021-2022 en la Segunda División B. Un entrenador que procede del Ciudad de Toledo Fútbol Sala, equipo al que ha entrenado durante los cinco últimos años con el que se proclamaba campeón de liga en 2018 y que en la pasada temporada jugaba la fase de ascenso a la Segunda División B, pero se quedaba a las puertas. Antes de su etapa en el conjunto toledano, Garrido entrenaba el Mora Fútbol Sala de la Segunda División Femenina. Ha pasado también por el Dinamo Skou, un club ruso con el que competía en la Superliga y con el que lograba el campeonato de la DINA Open Cup, además de la final de la Copa Rusa 2012. Garrido es un entrenador con experiencia en varias competiciones y que conoce la Segunda División B. Junto con él, el conjunto guardense anunciaba nueve renovaciones de los jugadores que militaban con el equipo la pasada temporada, los porteros Gómez y Edu, junto con el ala pívot Chochi, los alas cierre David Zin y Quinn, los alas Chefo Albertini, Brian y el cierre Beto. El Deportivo Guardofútbol Sala se despedía hace unas semanas de Javier Uceda, el que ha sido su entrenador la pasada temporada en la que el conjunto guardense se quedaba en las puertas del ascenso, cayendo en el play-off ante el Imperial Club Deportivo. Y continuamos hablando del Palencia Club de Fútbol porque el equipo anunciaba ayer un nuevo fichaje que procede de la Liga Asturiana y que reforzará la línea delantera de la plantilla. El Palencia Club de Fútbol continúa ampliando su plantilla con el fichaje del marfileño Ousmane Togola, un delantero con gran experiencia que destaca en sus movimientos y definiciones con el balón procedente del equipo asturiano-lenense. Durante sus dos últimas temporadas jugó en la tercera división asturiana y cuenta con experiencia en esta competición. Junto con el marfileño, el Palencia anunciaba también el fichaje de Chema Leobalde, un nuevo portero de 23 años procedente del Racing de Ferrol de la segunda división B y con gran experiencia y calidad bajo los palos. El Palencia Club de Fútbol anunciaba también tres nuevas renovaciones con las que se prepara para competir en la tercera división. El centrocampista Mito renovaba con el equipo morado, cuenta con experiencia en la segunda división B, jugó en el filial del Real Valladolid y durante la pasada temporada en el Palencia ha dado muy buenos resultados. El atacante David Franco renovaba también con el equipo después de incorporarse a finales de la pasada semana junto con Fer y Pechu. El entrenador Ander es la tercera renovación que anunciaba el Palencia. Continúa por segundo año consecutivo en el club y junto con Mito y David fue uno de los partícipes del ascenso a la tercera división la pasada campaña. Hasta ahora la plantilla está formada por diez renovados además de los fichajes que anunciaba recientemente el club. Viti, exjugador del Palencia Cristo Atlético y Miquel Prieto procedente del Castilla Palencia. Continúa la estabilidad el fin de semana lo vemos a continuación. La previsión meteorológica de cara a la jornada de mañana sábado en la provincia de Palencia nos presenta cielos con intervalos nubosos en la montaña sin descartar precipitaciones débiles y dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 27 grados centígrados desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campo pasando por localidades como Santibáñez Cervera de Pisuerga. En el resto los cielos aparecerán poco nubosos con intervalos de nubes altas y con temperaturas muy similares aunque algo más elevadas ya más al sur en comarcas como la Vega la Valdavia o el Boedo Ojeda donde el mercurio podría alcanzar hasta 28 grados centígrados. Soplarán vientos del oeste al suroeste durante prácticamente toda la jornada aunque a últimas horas del día tenderán a girar a la componente norte. En la zona de tierra de campos las temperaturas mínimas no bajarán de los 10 grados mientras que las máximas podrían ser de hasta 28 como ocurrirá también en la Laguna de la Nava y sus entornos así como en las localidades situadas más al sur de la provincia. Unos valores muy similares a los que se registrarán en la comarca del Cerrato y sus principales localidades oscilando las temperaturas entre los 11 y los 28 grados centígrados como ocurrirá también en la capital donde los cielos aparecerán despejados durante prácticamente toda la jornada. Y de cara a los próximos días se mantiene esta situación de estabilidad y temperaturas veraniegas aunque eso sí irá ganando terreno la nubosidad y a partir del martes se espera un pequeño incremento de las temperaturas al menos en el caso de las máximas. Los atractivos turísticos de la provincia les esperan con sus puertas abiertas y todas las medidas de seguridad vigentes. Descubra la Villa Romana La Olmeda y su Museo de Saldaña Buques Insignia del Turismo Conozca cómo era la vida en esta impresionante casa del Bajo Imperio Romano Navegue por el Canal de Castilla en los diferentes barcos habilitados para tal fin Conozca la historia de la vía fluvial remonte una esclusa Conozca los entornos verdes de un canal que en ocasiones discurre paralelo al Camino de Santiago Reserve su plaza para cumplir con las medidas COVID La Cueva de los Franceses abre al público de jueves a domingo para grupos reducidos de cinco personas una formación natural que nace como fruto de la acción del agua durante siglos se encuentra entre Cobalagua y el Páramo de la Lora No hay tiempo para más regresamos el lunes pueden seguir informados durante el fin de semana a través de las noticias en la 7 de Castilla y León Televisión que pasen un feliz fin de semana y que sean felices adiós